Hola. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. ¿Todo bien? Bien, ¿vale? ¿Vos? Todo bien. ¿Se entró donde lo de la pista del balcón? No. ¿Vos a la banda de Maxi? Va a estar buena. Hablando de Maxi, vale. Mirá quién vino. ¿Es tuyo? ¿Cómo me va a gustar este lugar? ¡Muy bonito! ¿Quieres que te pongo? Che, lo único que me parece es que si alquilamos acá no sé qué vamos a hacer con Ailina. ¿Qué pasa? Ailina cuido yo, papá. Es mi hermana. Sí, es verdad. Si no, vamos a Ailina. No, no, no. Nada de buscar a alguien. Es mi hermana, yo me voy a buscar algo, ¿ok? García, García. Qué buena onda. No, no, no. Paren, paren, paren. Perdón. ¿Perdiste algo, amigo? No, no, perdón, perdón. ¿Eh? Cerra, por favor. Ok, ok. Está todo bien. Toquen bien, muchachos. Están desganados. No sé qué les pasa. A ustedes no los conozco, ¿eh? Yo a ustedes no los conozco. Toquen bien, por favor. Voy a ver al administrador, ¿sí? Dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, hermano. Tenés que entrar en el código del chabón, ¿entendés? ¿Y a qué hora está? A la hora que se le canta, mi amor. El tipo sale al aire un minuto, toda la noche, hace lo que quiere. Es un capo el pirata. Y a mí me pareció un tarado. Es una estúpida. No me gustó y no me va a gustar nunca. Pero dale otra oportunidad. Ya vas a entrar en el código, Florencia. A ver, no es cuestión de códigos. Es cuestión de buen gusto. Yo tengo otro humor. ¿Sabés qué te pareces a tu viejo? Mirá, no te metas con mi papá, ¿sí? ¡Ey! Ya lo encontré, ¿eh? Por allá. Sí, no se puede, Valentina. Ay, tenés que encontrarle la vuelta. Lo voy a matar. Espero que este tipo guste pronto, porque si no me va a ser insoportable hasta cruzárselo. Ah, sí, probá vos. Sí, agárame. ¿Y el pibe que lo agarró, quién era? No sé, espero no verlo en mi vida. Ahí está, niña. Chicas, ¿qué es eso? ¿Quién está? Escucha. Abro. No, para, golpea antes. Abrí. Perdón, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? Sí. ¡Qué colorado estúpido! ¡Otra vez vos, acá andate! No, 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 chicas. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen tantas mujeres acá en el baño de hombres? Ustedes no pueden estar acá. ¿Qué baño de hombres? ¡Colo, es el baño de mujeres! ¡Este dale! No, no, esperen que les cuento. Pasa que para ti eres la lente de contacto, entonces no, no, no veo. ¿Cómo nos sale? Ah, está, colorado. Mira, colorado, ¿eh? Mira, rajá de acá, ¿eh? No te vas a ir, vamos a nosotras, ¿eh? Cerrá la puerta. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, disculpen. Vayan de arriba, ¿sí? Ojito con la piernita y el bracito. Dale. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Juan, hablé con vos ayer a tarde por el tema del desvane, el ático. No, sí, hablaste con Bonadeo en realidad. Igual él habló conmigo y me dijo que querían alquilar el lugar, verlo o algo así. Él de verdad. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Puedo verlo? Sí, claro. Vengan por acá. La verdad no sé qué utilidad le querés dar el lugar, ¿eh? Pero es excelente para cualquier cosa. Acá está el bar. Abajo de las escaleras tenés los vestuarios. Vengan por acá, les voy a llamar a la mano. No, no, no. No, 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 no. There's a light. A certain kind of light. But never shone on me. I want my life to be. If I ain't got you. Ain't got you. Ain't got you. You don't know what it's like. Gracias por ver el video ¿Qué estás haciendo? Yo estoy acá con Juan, trabajando un poco ¿Vos? ¿Comiste? Sí ¿Algo rico? Miran, esas con huevo frito ¿Y el huevo? ¿Viste lo de adentro, lo amarillo? Bueno, estaba todo chorrado ¿Y mojaste el pancito? Sí Y lo blanco no estaba quemado ¿Y me extrañaste? No Lo que pasa es que como si estuvieras conmigo acá Por eso estoy pensando en vos Te vas en una casa con ladrillitos Bueno, te dejo porque Anzalán se enoja si la dejo sola Sí, está bien, está bien, no te molesto más Te dejo un besito grande, chau, chau 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 ¿Y? ¿Estaba bien? Sí ¿Seguimos? Mañana ¿No? ¿Qué mañana? ¿Ahora? Quiero ver si engancha la antena Engancha, engancha ¿Ah, sí? ¿Cómo sabés que engancha la antena? Que la tengo clara, ya de satisfacción Estamos trayendo cosas hace cinco horas Llevando cosas hace cinco horas Estoy cansado Ah, bien ¿Y eso? Eh, mucho Vos sabés que me parece que hay una fiesta abajo ¿Viste lo que te dijiste? Ay, mirá, se le pasó el calzóncio de vuelta al señor Y a vos se te pasaron las ganas de ordenar, me parece, ¿eh? Ajá ¡Descontrol! Vale, vale, ya fue, ya fue, vale, en serio, ya está Eso fue para vos y no te querías perdonar ¿Pero por qué? Se fue una joda para René que me estaba gastando Qué bueno, agarrate la colina y salió conmigo Pero en serio estás enojada, en serio me decís, porque por esta joda O lo que te enojó en realidad fue porque te vieron limones Bueno, limones Limoncitos Bueno, vos tendrías que mostrarme tu pepino delante de todos, así estaríamos a mano Bueno, pepinito ¿Pepinito? Si me dejás solo después no te quejé, Flor, ¿sabés? ¿Me estás amenazando? Vas a bailar con otra, ¿eh? Quiero que te quedes conmigo, quiero que te quedes conmigo, es así de fácil Por favor, ¿te lo puedo pedir? No puedo Mirá Vámonos dos, yo hablo con tu papá y después venimos, ¿qué te parece? No, no Le tenés terror a tu viejo vos No sabés que esto así no va, ¿no? No es eso Sí es eso Sí es eso Porque adelante toda la gente parece re madura Porque adelante toda la gente parece re madura y con tu viejo te paralizás, o sea, ¿qué es eso? Bueno, basta Si te digo que no es no Además, no me gustan las fiestas hasta tan tarde Si te morís por venir conmigo, Flor, ¿qué me decís? Y si lo sabés, ¿por qué no me la haces más fácil? ¿Sabés por qué? Porque me da por las pelotas que no pueda tener una vida normal con mi novia Por eso Nada más, mi amor Eso es Quiero irme a la naturaleza Este mundo está de la cabeza Yo quiero creer Necesito saber que aún existen No me alcanza con lo que me digas Ni me corras con tus tonterías Yo no pienso repetir Yo no voy a repetir tu historia Yo no voy a repetir tu historia Yo no voy a repetir tu historia